Hola a todos y todas, soy Gustavo, el TBL del mes de enero. Este mes me he puesto poquitos libros, pero bueno, creo que son, no llegan a 10, también decir que no sé cómo saldrá el audio, creo que está saliendo bien ya que tengo un nuevo micro, pero bueno, vamos con el TBL. Por una parte voy a escuchar en audiolibro electro de Javier Roskas y Manu Carvajo, que bueno, es cortito, tiene 319 páginas, es la primera parte de una trilogía y bueno, a ver qué tal se va en audiolibro. Además, este es uno de los libros pendientes de 2019, con lo cual quiero ir avanzando con, creo que son 14 que me quedan del 2019. También este es otro de los libros que tengo pendientes de 2019, es La tienda de Stephen King, que lo estoy leyendo en una lectura conjunta. Vamos bastante avanzados, vamos por la página 734 y nos quedan 230 páginas aproximadamente, ya no es nada, es un libro que tiene cerca de mil páginas, perdón, y bueno, que nos está gustando bastante, aunque creo que llevamos ya como 3 o 4 meses con este libro, pero bueno, es que se ha hecho largo, y yo creo que entre este mes de enero y febrero lo terminaremos. También voy a estar leyendo, querido, perdón si se ha oído algo de ruido ahora, Querido Asesino de Jackson Bellamy, aquí lo podéis ver, que vamos por la página 122 de, a ver, 264, 140 páginas, este lo terminaremos seguramente este mes de enero, más es de Editorial Lagnar, y espero terminarlo. También voy a estar leyendo, también voy a estar leyendo, hojas de dedalera de Victoria Álvarez, que aquí vamos por la página, 322 de 517, o sea, nos quedan unas 190 páginas, 195, 3 o 4 tandas, así que creo que este lo terminaremos también este mes, o eso espero, ya que quiero ir avanzando, este mes también voy a empezar cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, que me compré en esta edición, que viene así en su cajita, y es así, y bueno, son las cartas que fue escribiendo J.R.R. Tolkien a sus hijos durante varios años, o eso tengo entendido, así que a ver qué tal. También vamos a empezar un libro que es de una de mis escritores favoritas, que es Aquitania de Eva García Sainz de Ultures, el Premio Planeta de 2020, que yo os digo, lo empezaremos este mes, y tiene unas 400 páginas, nada, este seguramente para febrero, si no pasa nada, lo terminaremos. También seguiré leyendo Lionheart, que creo que es tomo único, que llevamos 61 páginas, llevamos muy poquito, de unas 460 páginas, llevamos muy poquito, a ver qué tal, y luego voy a seguir por la puerta de Manel Loureiro, no sé si lo veréis ahí, que este llevamos poquito también, llevamos 98 páginas, y tiene unas 340, 350, pero bueno, me encanta Manel como escribe. Y bueno, como veis, no son muchos libros, pero suficientes, prefiero quedarme corta con el TBL, que ponerme más y no leerlos, así que hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.